Estamos haciendo nuevamente este consejo participativo, que es un encuentro de escucha que tenemos con todos los centros de jubilados de la zona, de la región, así que venimos siempre cada año con mucha alegría para reencontrarnos, pero sobre todo para escuchar. Esa es nuestra tarea hoy, llevar anotado todas las sugerencias, todos los reclamos, todas las consideraciones que se hagan desde los centros de jubilados, porque además los centros que vienen traen además las demandas que trabajaron con sus socios y en definitiva con los afiliados y afiliadas de toda la zona. ¿Cómo es el esquema de este consejo? ¿Cuántos centros de jubilados participan? ¿Tiene su representante de cada centro de jubilados? Claro, vienen dos representantes por cada centro, nosotros tenemos tres en Esquel, viene el centro de jubilados de Teca, de Trebelin, de Gobernador Costa y de Río Pico. ¿Y cada cuánto se hacen estas reuniones? Se hacen anualmente este tipo de encuentros, pero bueno, la verdad que nosotros también mantenemos un contacto fluido y mensual y prácticamente semanal con los centros de la zona, porque después también hacemos pequeñas reuniones de esparcimiento también, pero también reuniones que hacen al trabajo en la agencia, eso es un cotidiano de esta gestión, pero estos encuentros se hacen una vez por año, precisamente con esta formalidad, se va a elegir un consejero, así que bueno, es un buen momento también para reunirnos entre todos. ¿Cuál es el reclamo por allí que más escuchan o advierten ustedes en este tipo de reuniones u otras? Bien, lo que se viene escuchando mucho son los reclamos de odontología, médicos de cabecera, entre algunas otras cuestiones. Hay cuestiones que le exceden al PAMI, como el tema especialistas, que es una realidad provincial, podríamos decir, la falta de especialidades en las distintas ciudades de nuestra provincia. Como te decía, se viene trabajando en un cambio de modelo de odontología, hace unos días vinieron desde Buenos Aires a trabajar junto a PROSATE para tratar de modificar y generar ese cambio que tanto venimos insistiendo y trabajando con ellos para que nuestros afiliados y afiliadas de su primera atención sea de calidad, así que hay un compromiso también en mejorar desde PROSATE esa atención que estaba siendo bastante cuestionada.